¿Qué tal? ¿Cómo están? En la convención interparlamentaria de seguimiento de la Alianza del Pacífico que se realizó en la ciudad de Cali como mecanismo de integración regional. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, habló de los compromisos y del trabajo que se viene realizando en el país en materia ambiental a nivel internacional. Estamos alineados en las metas ambientales en lo que tiene que ver con los cuatro países de las alianzas, sobre todo con México que tenemos intercambios con Perú y con Chile. La relación es muy dinámica en materia ambiental y por eso el año pasado se hicieron, se tomaron dos decisiones muy importantes. La primera, la declaración de trabajo conjunto en materia de cambio climático. Igualmente se creó un grupo técnico de cambio climático, medio ambiente y crecimiento verde. Asimismo, el jefe de la cartera ambiental propuso crear grupos de trabajo con los cuatro ministros de la Alianza en Colombia para fortalecer la institucionalidad de la Alianza del Pacífico. Katrin Castaño les informa desde Bogotá.